¡Bienvenido a la boca! ¡Bienvenidos todos al mundo del asociatorio de partidos! ¡Cero por cero está la cuenta! ¡Atención! ¡Le puso el pecho a las balas! ¡Héctor Prilwin la pelota elevada! ¡Peláez tiene problemas, señoras y señores! ¡Meneses se anima! ¡Meneses tiene a su compañero en corto! ¡El cabezazo que no llega! ¡Andrade está! ¡Le va a pegar Andrade! ¡Eh! ¡Eh! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota se va a penaltiada del arco de Adrián! ¡La pelota tenemos! ¡De los soles! ¡De los soles! ¡De los tres soles! ¡Acá viene Malacateco! ¡Gierry a colocar! ¡La pelota que pica! ¡El poder de Adrián Isabel! ¡Tenemos! ¡En el Víctor Armas! ¡Armas que juega de manos! ¡Peláez que pivotea! ¡Le va a pegar Nelson! ¡Lo incomodan! ¡Disparo de Morales! ¡Rayan Morales de pegada! ¡De primera intención! ¡A las manos de Alejandro! ¡Reúl Calderón se lesiona! ¡Una fractura del dedo del pie derecho! ¡Y bueno! ¡Está afuera! ¡Se viene Wattel! ¡Desparo de la pelota! ¡A las manos de Peláez! ¡Lamentable! ¡Avanza en esa zona! ¡Este jugador Héctor Prilwich! ¡Prilwich se quitó la marca! ¡Levanta el servicio! ¡Peláez! ¡El cabezazo increíble lo de Peláez! ¡Hace mal contacto con el balón! ¡Al momento de... ¡Pasó muchas penas ahí Wattatoya! ¡Hoy muestra algo un tanto diferente! ¡El profe Montoya! ¡Acaba la pelota en poder de Adrián! ¡Sin embargo ya sobre la marcha en 14! ¡Correrle por un extremo! ¡Y entonces así es muy débil Wattatoya! ¡Se viene Wattatoya! ¡Balón para Nelson! ¡Nelso de cabeza! ¡Era otra oportunidad formidable para el Pecho Marío! ¡La van a bajar! ¡Prilwich que la manda! ¡Dividida para Anuar Peláez! ¡Peláez la baja! ¡Los centrales se equivocan! ¡Lo dejan controlar el disparo de Anuar! ¡Es increíble! ¡El regalo que le da y Andy le picaba! ¡Pues ahí tú! ¡En ese sector ofensivo! ¡Buscan ese costado! ¡Malacateco la bajó como con la mano! ¡Está el primero! ¡La pelota! ¡En un regalo señoras y señores! ¡En un regalo increíble para Adrián Isaac Telemus! Entonces, para hacer eso yo prefiero dejar a mi capitán ahí O pudo haber realizado dos variantes y no quemar del todo la ventana Acá busca Wattatoya ¡El cabezazo! ¡Piden una mano dentro del área! ¡Viene el cabezazo de Nelson! ¡Uy! ¿Dónde llevaba la pierna el jugador de Malacateco? ¡Le topa la espalda! El jugador de Wattatoyano tratando de recuperar línea de fondo Se quita la marca de dos hombres La pelota en la zona de peligro ¡Anuar con la chilena! ¡Ah! ¡El portero! ¡Alejandro Peláez! ¡Pendientes del partido! ¡Centro al área! ¡Directo al arco! ¡Peláez no se compromete! ¡Y con dos puños la manda al tiro de esquina! ¡Alejandro Peláez! ¡Trataba de llegar en el córner! ¡Sigue probando Morales! ¡Morales con el centro! ¡Cabezazo hacia atrás! ¡Puede ser! ¡Peláez se queda con la pelota! ¡El guardameta! ¡Protege a la número 5! ¡Él es de la camada de Jorge Chikurú! ¡El jugador que está en la aurora! ¡Empieza! ¡Continúe! ¡Continúe! ¡El susto ya pasó! ¡Sí! ¡Empieza! ¡Por supuesto! ¡Petapa todo eso! ¡Busca en esta zona Guastatoya! ¡La pelota de Nelson! ¡Avanza Malacateco! ¡Token corto del Babá Morán! ¡Apertura por derecha! ¡Y el centro de Andrade busca la cabeza! ¡El contacto de gol! ¡Piden una falta sobre Adrián! ¡El árbitro voltea a ver al guardameta costarricense! ¡Lo quiere proteger! ¡Y sí señor! ¡Ya detiene las acciones! ¡El tico se queda resentido! ¡Dolor! Luis que dejó para Pineda Pineda que revienta ¡Cabezazo de Robin! ¡La pelota para Noir! ¡Está el del triunfo! ¡Le pega Noir! ¡Dios mío! ¡Se tardó una enormidad este delantero! ¡Es increíble! ¡Casi detiene el tiempo! ¡Balón de Malacateco! ¡Encara la marca! ¡Saca al bailoteo! ¡Se está llevándole la marca de dos defensores! ¡El disparo a las manos de Adrián De Lemos! ¡84 minutos! ¡Seguimos! ¡Les cuesta mucho anotar! ¡Atención viene en esa zona! ¡El equipo fronterizo! ¡Llegaba Ochoa en el corazón del área tratando de cerrar la diagonal! ¡Le va a pegar en esa zona Ángel! ¡López puede ser el ángel del gol! ¡Gol! 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 al momento de golpear la pelota regresa el pie arriba de la barrera, nada que hacer para Adrián Isaac, tenemos gol de clasificación y de eliminación me parece al mismo tiempo y no se que duele más señores pero en el minuto en el que le hacen el gol a Guastatoya Letales